Muy buenas tardes amigos de Asadón de Palo, ¿cómo se encuentran en este martes? Ojalá que estén teniendo un excelente día y que les vaya muy bien en esta semana, éxito para todos ustedes de parte de todo el equipo de Asadón de Palo. El día de hoy les mostraremos cómo al enano le fueron a gritar en pleno baile que se bajará del escenario porque nadie lo quiere y su anterior novio, el señor Don Domingo, mencionó que tiene muchos problemas en Chicago, por eso es que va muy poca gente y muy pocos son los que lo quieren ver. Al final el inútil del enano no supo qué hacer más que hacerse el machito para que sacaran al señor los de seguridad, porque estando solito sabemos que sólo sabe correr, pero los dejaremos con el vídeo para que saquen sus conclusiones. Como pudieron escuchar, fueron algunas personas los que le gritaron, en su cara del chaparro, nada de que en vídeos como él lo hace, de frente le dijeron sus cosas y el enano al principio hace como que no escucha. Pero qué gran contestación la de este señor, fue lo único que se le ocurrió decir con su diminuto cerebro que tanto le cuesta carburar y ya con eso se cree bien malote, porque sabe que hay policías que lo respaldan y no permitirán que le hagan algo ya que él es el supuesto artista, ya que el lugar para eso les paga y al final es su trabajo. ¡Marica! 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 A parte de lo sucedido que fueron los gritos hacia él, no sé si se percataron que de ese lugar fue el único donde no subió video porque era donde menos gente había y obviamente no se quería quemar. Si de por si no mete gente, en ese lugar eran muy pocos, aparte de que solo algunos lo apoyaron de lo que dijo de esa persona y los demás se ve que tampoco lo querían ahí. Al final obviamente los de seguridad tuvieron que hacer su trabajo, que fue sacar a esta persona porque le dijo sus verdades al chaparro y como es muy chillón, pues no podía trabajar con él ahí presente. Y al otro día salió el señor Domingo a hablar de lo sucedido, para mencionar que lo de los carros era mentira y que él no quiso tomarse fotos con sus fans porque había gente que quería hablar con él. Esas personas que lo defienden, díganle que es peligroso, que es peligroso decir, por ejemplo, que 11 carros lo iban siguiendo, que 11 carros o 12 le querían hacer una maldad. Señoras, en Chicago de verdad hay gente que se merece mucho respeto. ¿Cómo va a andar diciendo que Chicago ha de cuenta como que se le peló Baltazar a 11 carros? Él se quiere sentir muy valiente. ¿Cuál es la siguiente fase? ¿Robar autos? ¿Nadar con vagabundos? Luego me dijeron que empezaron a llamar a otros hombres y llegaron carros y llegaron trocas y sin placas y no sé, con los vidrios polarizados. Entonces se empezaron a parquear atrás del lugar, así en la partecita, en el lugar, pero en la parte de atrás. Me estaban esperando, que no me iban a dejar subir a tocar. Y pues me dijeron que cancelar el evento mejor que no tocar, porque ya me estaban esperando, pues a mí. Y yo estaba espantado porque, estaba espantado porque hace unos días, dos amigas mías soñaron que, soñaron sueños parecidos y me los platicaron. Y yo me espanté porque me platicaron cosas bien raras. Y yo también traía en mi mente y dije, a ver si no me pasa algo. Art, no quiero asustarte, pero tal vez el coco, el coco está en la casa. ¿Sí? Entonces va a venir una persona, va a venir una persona, una sola persona, para otra vez o cuando venga a Chicago, que va a decir, yo no necesito traer a 11 carros para seguir a una persona de esa o para quererlo perjudicar. Porque él se queda, él a usted le está creyendo, que se le peló a 11, a 11 carros. ¿Sí? En vez de que le digan, hey, cállate primo. Chicago Stone se quedó, la gente se quedó como tonta, que él burló a las personas que le iban a hacer algo. Y es una total mentira, porque al otro día tocó aquí a 20 minutos de Chicago. A 20 minutos de aquí tocó, y a poco se le fueron a presentar las 20 personas otra vez. En eso estamos de acuerdo, si de verdad le hubieran querido hacer algo, no se necesitaba de 11 carros y cientos de personas, con una sola hubiera bastado, porque ni siquiera es como que lleve seguridad. Pero el idiota se inventa historias absurdas para dejarse ver como un superhéroe que nadie puede contra él, lo cual es una tremenda estupidez. Lo único que busca son vistas, pero eso sus borregas nunca lo van a querer ver. Mejor que les diga la verdad. No se quiso tomar fotos, no se quiso tomar fotos con la gente. Les dijo que se fueran para otro lado, porque él se quería salir, porque había tres o cuatro personas ahí que le querían hacer reclamos, y se lo fueron a hacer al otro día, allá a Los Globos. Ok, allá una persona o dos personas, le dijeron que no lo querían aquí en Chicago. Aquí también mucha gente le dijo, no te queremos aquí en Chicago. Y dijo él, si no me quieres, ¿para qué vienes? Si el muchacho hubiera sido inteligente, le hubiera dicho, por eso vine, primo, para que sepas, y pagué el boleto, nomás para que sepas, para venirte a decir aquí delante de toda esta gente, que no te queremos en Chicago, que hay mucha gente que le has hecho daño, que hay mucha gente que has perjudicado, que hay mujeres, que hay hombres, que hay jóvenes a los cuales tú les has causado mucho daño. Sí, hay amigos que los has puesto en vergüenza públicamente. Bueno, en esa parte yo creo que se refiere a él mismo, porque el enano en varias ocasiones ya ha hablado mal de él, porque ya no se llevan bien, su supuesta amistad que tenían se corrompió como siempre le suele suceder al enano, ya que a nadie quiere, y de todos habla mal. También cabe recalcar que no sabemos si de verdad hay gente que le haya hecho daño, ya que como saben, nosotros hablamos con pruebas, pero de lo que estamos seguros es que hay muchísima gente de ahí que no lo quiere porque siempre es donde le gritan sus verdades. También a la gente de Chicago, no me pude tomar la foto con ustedes, les ofrezco una disculpa, les tuve que echar una mentirita allí, que se pusieran en el otro lado para que me dejaran pasar acá porque no me dejaban pasar. Entonces, ahorita mis fans que miran este video, les ofrezco una disculpa a todos por no tomarme la foto con ustedes ayer en los blogs de Chicago. Gracias por haber ido, por pagar su boleto, por apoyarme, por gritar como gritaron, por cantar como cantaron conmigo, por hacer tanto show bonito. Entonces, les ofrezco una disculpa por no tomarme la foto con ustedes, se las debo y doble para la próxima vez que regrese. Y también en el Candelas, en el Estrellas del Melenio, también no tuve chance de tomarme la foto con ustedes, se las debo porque también tenía que venirme rápido a hacer el doblete y por eso no me gustan los dobletes porque queda uno mal en otro lado. A mí no me gustan los dobletes nunca. Para los promotores que sepan, no me consigan dobletes, yo no quiero dobletes, no me gustan. No, que porque vas a ganar más dinero. No, que porque para que saques otro dinero ese. No quiero, no quiero. Prefiero no ganarme ese dinero, pero prefiero andar bien de tiempo, cumplirle a mis fans, regalarles una foto, saludarlos, platicar con ellos, tener tiempo y no andar a las carreras, ¿sale? Cuídense mucho todos. Claro, siempre la culpa es del promotor, pero aquí la duda es, ¿acaso no tienes hocico para decir que no quieres hacer doble presentación en un día? Más bien te hace falta el dinero, porque boca, tienes de sobra, pero para ti siempre es más fácil culpar a los demás antes de aceptar que el error es tuyo, en fin, así es tu hipocresía. Y siempre les vas a mentir a tus borregas porque sabes que cualquier estupidez que digas te van a creer. Pero queremos saber sus opiniones acerca de esta situación. Ya saben que nos interesa saber qué piensan, así que les pedimos nos dejen sus comentarios acá abajo para poder responderles a todos ustedes y de esa manera saber su opinión, así que por favor, dinos qué piensas. No te olvides de suscribirte para estar pendiente de cada nuevo video y si te gusta nuestro contenido, recuerda compartirlo en tus redes. No olvides amiga y no olvides amigo que tú y nosotros somos Asadón de Pano.